Desafiando al mundo desde el sofá Es una noche más pero nada es igual Y ahora todo me sabe a ti Y no encuentro la pócima para olvidar Los días junto a ti Construí un túnel entre tú y yo Y fue donde descubrí que se puede encontrar Un camino para los dos Nada ocupa tu lugar Y el recuerdo que aún está en mi habitación Se me ha roto el mundo de cristal Y me pongo a recordar los días junto a ti Construí un túnel entre tú y yo Y fue donde descubrí que se puede encontrar Un camino para los dos Los días junto a ti Construí un túnel entre tú y yo Y fue donde descubrí que se puede encontrar Un camino para los dos Y fue donde descubrí que se puede encontrar Un camino para los dos Un camino para los dos Un camino para los dos